En la que es, te reconozco, valoro y respeto, sabiduría maya, solquín. Conócete a ti mismo, a ti mismo, a través de una sabiduría ancestral. Jueves 15 de agosto del 2019, tenemos el día de, el mago galáctico. Wazak Ish, el kin o día número 34 en la secuencia de 260 kines o días del solquín. El mago Ish, glifo maya número 14, en la cosmovisión maya son los chamanes, son las chamanas. Son esos seres que han despertado de este maya, de esta ilusión. Son los guardianes de los secretos. El mago vive la magia del día, viviendo el aquí y ahora, el momento presente. Es atemporal, pasado, futuro, presente en el aquí y ahora. Un buen día para realmente vivir con integridad, porque el mago es íntegro. La integridad es hacer lo que sentimos que es lo correcto, sin importar si nos están viendo. Es fácil hacer lo correcto si nos están viendo, porque el ego, que vayan a pensar de mí. La integridad es ser coherentes. Pensamiento, palabra y acción. Antes, cuando comencé a difundir esta información hace 10 años, para mí era muy importante, es mi poder oculto el mago, realmente caminar el camino. Ser íntegro con lo que decía. No le puedo decir a la gente que haga lo que ame, si no lo estoy haciendo yo. Entonces, la integridad. El mago, su marita mágica, es el poder de la palabra. Es la comunicación. Pensar bien lo que vamos a decir, lo que vamos a hablar. Porque la mayoría, hablamos de lo emocional, del ego. ¿Cómo me siento? Lo que siento y lo digo. No pensamos bien y luego nos arrepentimos. Especialmente en las relaciones de pareja. Es muy común terminar una relación por un momento de ofuc, de enojo. Y luego nos arrepentimos. Aspectado en sombra, el mago puede buscar el poder. Por el poder. Puede haber un ego espiritual. Sentirme como más especial, diferenciarme de los demás. Es como sentirme más espiritual. Y con este tipo de pensamiento, solamente demostramos la inconsciencia. Un mago en luz es humilde. Un mago en luz es sabio, es un maestro realmente. Son esos seres que que llevan la antorcha, iluminan el camino de oscuridad. El mago nos recuerda que si pensamos con exceso en el pasado, nos vamos a deprimir. En el futuro, nos vamos a preocupar. Vivir el aquí y ahora. El tonal 8 que le acompaña numerología maya, la barra y los tres puntos, es la vibración huasac. Harmonizamos con integridad en esta trecena maya para alcanzar el propósito de la mano, realizar, sanar, conocer, 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 son las herramientas espirituales, servir, trabajar con las manos y lo hacemos con el mago. y el tonal 8 también es la vibración de la integridad, por lo tanto, el mago integridad con tono 8 un buen día realmente para ser íntegros, íntegras, hacer lo que decimos que vamos a hacer. se puede confiar. en nosotros. Desafortunadamente en este plano terrenal no se puede confiar en la mayoría. La mayoría pues no tenemos integridad. Es muy desagradable y triste cuando no se puede confiar en alguien o que uno duda, ¿verdad? Como pedirle un favor a alguien que te ayude, pero cuando no tienen integridad uno le duda, ¿lo irá a hacer? ¿no? Y uno comienza con conflictos mentales. Al contrario, cuando conocemos a alguien que tiene integridad, alguien que se puede confiar, alguien que hace lo que dice que va a hacer. Nos guía el espejo etsnap, el glifo maya número 18 y el espejo etsnap refleja lo que es, no miente. El espejo no miente, refleja lo que es. Si te miras al espejo, ¿te gusta lo que ves reflejado? ¿te gusta tu vida? Si es así, seguir haciendo lo mismo. De otra manera, tomar diferentes decisiones. la definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Y muchas personas sentimos no nos gusta nuestra vida, lo que estamos manifestando, lo que vemos reflejado en el espejo, pero queremos que todo cambie y se acomode milagrosamente. Eso no va a suceder. El espejo también son las sombras y nos recuerda que nuestras relaciones, especialmente de pareja, son un espejo que nos refleja nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. Y este es un concepto que no es fácil de digerir porque es más fácil el crear juicios de los demás. Entonces el espejo nos invita a cerrar esos ciclos, vernos reflejados nuestras sombras para poder integrarlas, no podemos cambiar algo que no nos reconocemos y es el orden, buen día para poner orden. Quien análogo el don del día es el don de la serpiente Chichán Clifo Maya número 5 y la serpiente Chichán nos invita a prestar atención a nuestro cuerpo físico, el cuerpo habla, escucharlo, la mayoría no escuchamos, si siento un dolor pues me tomo una pastilla, un analgésico, pero ¿por qué me duele? Tiene que ver mucho también con lo emocional. la serpiente nos invita a responder a las situaciones de la vida en vez de reaccionar inconscientemente, es la energía sexual, nos invita a canalizar la verdad, nos han hecho condicionado que como que el amor es sexo, lujuria. quina antípoda es el reto del día, el quino oculto que diga es el poder oculto del día y es el poder de la mano, mi sello, manik, la sanación del cuerpo físico, espiritual, sanar, la mano, es el conocimiento, el poder del autoconocimiento, me dedico a esto porque amo hacerlo, he dedicado la mayor parte de mi vida a sanarme y a compartir los conocimientos que la gente pueda sanarse de una manera natural holística, pero me di cuenta que realmente lo más importante es conocernos para poder conocer nuestras sombras, poder integrarlas y muchas enfermedades desaparecen una vez que integramos que somos más conscientes buen día para realizar concretar trabajar con las manos y el quina antípoda que es el reto del día es el reto de la semilla can glifomaya número 4 representado por el grano de maíz alimento sagrado mesoamericano la semilla nos invita hoy el reto es romper esas cáscaras que nos limitan y tomar riesgos calculados nos han condicionado a mantenernos en una zona de seguridad de protección como una semilla que no rompe sus cáscaras una semilla puede pasar miles de años como semilla han encontrado en las pirámides en Egipto semillas y y bueno entonces podemos pasar vida tras vida sin romper las cáscaras limitándonos todo riesgo que tomamos tiene costos pero también tiene beneficios y la semilla nos recuerda que el mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras transitando el castillo rojo este del girar del nacimiento en el año del mago magnético un año de mucha sabiduría ancestral de vivir con integridad de iniciar de unificar recordándonos que nuestro propósito nuestra misión es nuestra pasión y en la trecena maya onda encantada de la mano aquí estamos trece días en donde la mano nos invita a realizar aquello que hemos postergado es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy sanar cuando sanamos perdonamos ayudamos a la sanación colectiva conocer conocernos el autoconocimiento las herramientas espirituales estas videos lecturas cristales un cristal de cuarzo en verdad maravilloso yo aquí varios tengo amo los cristales conciencia servir no hay mayor llamado que brindar servicio servicio a los demás cuando lo hacemos cada acto se vuelve un acto de sanación trabajar con las manos las manos son herramientas maravillosas agradecerlas activar tenemos unos chakras en las palmas de las manos activarlos si te interesa conocer más acerca de ti acerca de la tendencia en tu dualidad tu luz tus sombras cuáles son tus dones tus desafíos retos tu propósito tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa archivo pdf más de 70 páginas con años de investigación literalmente también una video lectura 35 minutos compartiendo información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida qué mejor inversión que tú mismo que tú misma hay que invertir en nosotros para cambiar nuestra vida dejar de repetir patrones que se den las mismas situaciones constantemente y es porque no crecemos el universo nos manda las lecciones las pruebas y hasta que las dominamos lo pasamos ya no vuelven a aparecer si te interesa o alguno de los servicios que se ofrecen visita factormaya.com hay un enlace con toda la información gratitud infinita nuevamente por su atención los reconozco valoro el respeto luz paz amor abundancia salud y sobre todo entendimiento en tu camino en la que hay un junabku evamaya emajo hasta la próxima